Amigos, estoy realmente enfadado con algunos de vosotros. Realmente estoy contento y enfadado a la vez, porque hay algunos que me tenéis como un ídolo, como alguien que realmente hay que seguir y que parafrasear, pero también hay la parte negativa, los detractores. Sí, vosotros, vosotros, no os escondáis, los detractores. De todos modos, me tengo que quedar con lo bueno de todo esto, que es que cuerpos perfectos cada día tienen más audiencia y realmente, tanto para lo bueno como para lo malo, el ser ligeramente popular tiene sus consecuencias y hay que pagar un precio. Precio que estoy dispuesto a pagar. Ser objeto de vuestras críticas, aunque sean destructivas, porque una vez analizadas, carecen de argumento. Seguid en esa línea y no dejéis de visualizar nuestros vídeos porque despiertan inquietud en vosotros. Y eso es lo que pretendemos. ¡Chau! ¡Chau! Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!